El alcalde de la localidad montereña ha expuesto la situación por la que atraviesa el sector pesquero, uno de los peores momentos ante su historia, debido a la grave crisis económica que hace cada vez más preciso dar medidas de apoyo ante el bajo precio de capturas, la parada biológica no subvencionada y los productos procedentes ante terceros países que dañan la imagen y devalúan los precios de nuestra pesca. El alcalde ha incidido en la necesidad de trasladar a la Comisión Europea a través del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, la defensa de los intereses del sector pesquero andaluz y las reivindicaciones y alegaciones que éste aportó al borrador de la reforma de la política pesquera común en cuanto al trato discriminatorio positivo a la flota artesanal y marisqueo, desarrollo de la acuicultura, reducción ordenada y subvencionada de la flota, descartes y derechos transferibles de la pesca, así como respetar los efectos sociales y económicos que tiene la pesca en la comunidad autónoma. La agrupación de Parkinson de Granada y el Área de Acción Social del Ayuntamiento de Motril organizan una nueva mesa informativa el próximo lunes a las 5 y media de la tarde en el Centro de Ocio y Tiempo Libre para Discapacitado de la Residencia de Mayores San Luis. La edil de Acción Social explicó que el objetivo primordial de la conferencia impartida por el neurólogo del Hospital San Cecilio es que los motileños conozcan la enfermedad. Entre los contenidos de la charla subrayamos los primeros síntomas de la enfermedad y cómo se puede aletargar en el tiempo. Por otra parte, unos 150 motileños padecen Parkinson en alguno de los grados de la enfermedad según explicó el presidente de la agrupación de enfermos y familiares de Granada. Cerca de medio centenar de vecinos de un bloque ubicado en pleno centro urbano de la localidad de Motril han tenido que ser desalojados en la madurada de hoy por los bomberos a consecuencia de la intensa humareda producida por un incendio en uno de los trasteros del edificio. La intervención de los bomberos se produjo cerca de las 4 de la madurada tras recibir un aviso telefónico que advertía de la fuerte humareda que había en un bloque de 6 plantas ubicado en la calle Princesa de Motril. El Área de Igualdad del Ayuntamiento Motrileño celebrará mañana el tercer encuentro de mujeres empresarias y emprendedoras junto con la agrupación que aglutina a estas féminas. La iniciativa cambia su ubicación y tendrá lugar en el centro cívico de la matraquilla en horario de mañana y tarde. El encuentro contará con la primera muestra de empresas motrileñas en la que las compañías dirigidas a por mujeres podrán exponer la labor que realizan habitualmente. Otra de las novedades es el servicio de guardería gratuito del que podrán beneficiarse las madres que acudan al encuentro. El edil encargado del Área de Seguridad del Ayuntamiento Motrileño ha clausurado el curso de extinción de incendios en puertos y buques. El corporativo ha indicado que a través del curso Los Bomberos de Motril se han especializado en este tipo de intervenciones que no son de la misma naturaleza que las que normalmente atienden en el casco urbano, viviendas o almacenes. El tipo de mercancías que se transportan o almacenan en los barcos suelen ser más inflamables y a esto se suma además el peligro de que los buques puedan ir cargados de combustible, según aseguraba el corporativo. El jefe de bomberos apuntó que el curso se ha estado impartiendo a 13 bomberos y ha contado con una duración de 24 horas. El teniente de alcalde de deportes del Ayuntamiento de Motril junto a la gerente del consorcio Milenio de Granada han dado a conocer en la mañana de hoy el partido de fútbol que enfrentará en el estadio municipal motrileño a las selecciones absolutas femeninas de fútbol de España y Alemania, encuentro en el que se jugará en su paso al Campeonato de Europa 2013 que tendrá lugar en Suecia del 10 al 28 de julio de este año. El encuentro tendrá lugar el 24 de noviembre a las 8 y media de la tarde y las entradas podrán comprarse a partir del próximo lunes 7 de noviembre tanto en el pabellón municipal de deportes como en la taquilla del Teatro Calderón de la Barca de Motril por un precio simbólico de 5 euros. ¡Gracias!